Música Hola como andan? Espero que muy bien Bueno, hoy como ven en el título les traigo un haul más Tengo un par para hacerlas, así que espero que no las aburran Pero bueno, quería hacer este video porque son unas cositas que compré el otro día No son muchas y son de accesorios, entonces dije bueno voy a hacer o intentar hacer un mini video Y de paso mostrarles porque me parecieron muy lindas cosas a buenos precios Para decirles que las compré en once, que once no lo pisaba hace un montón Pero un montón, así que nada, me fui por el tema de los accesorios Porque la verdad de maquillaje no encontré algo que me llame la atención Incluso entré a Beauty Aires y tampoco encontré algo que me llame la atención Así como para decir, oh me quiero comprar eso, no Así que bueno, fui a un lugar, un negocio que casi siempre voy si voy a once Porque me gusta que tiene una variedad importante de accesorios La compra mínima es de 50 pesos y les voy a mostrar, me guardé el ticket Así ya voy haciendo los hauls y eso, me lo guardé para no olvidarme después El lugar es este Y esto es lo que gasté, 200 pesos justo Ahí lo pueden ver Así que bueno, me pareció que estaba bastante bien Les voy a decir que también ahí venden todo lo que es mostacillas y demás para armar accesorios Así que bueno, si alguna hace o está interesada y no sabe, en este lugar ahí lo venden La dirección no les dije, ¿no? Pero se las voy a poner abajo si lo encuentro Pero me parece que acá no dice, ah sí, acá dice, es paso a 144 Es ahí cerca, 3 cuadras corrientes 3 cuadras por corriente, ahí cerca de la estación de la línea B Perdón, ahí está, no me salía Y son de ahí 3 para adentro, más o menos 4, 5 como mucho Cuestión igual de recorrer, no es el único lugar Pero ahí me gusta ahí porque creo que hay variedad En primer lugar lo que me compré son estos aritos Que son esos típicos de perlitas que no tienen mucha ciencia Y venían estos así Y me salieron 12 pesos Que obviamente uno ya se me rompió, se me salió la perla Pero bueno, nada Perdí los míos, los que usaba siempre Y no tenía otros y me gusta tener un par de aritos siempre Entonces dije esto para día a día, me parece que estaba bastante bien Nada, esto fue lo primero Voy a ver si les puedo dejar algún videíto seguramente De cómo me quedan y demás, porque todavía las tengo todas las cosas así Por el tema de los precios, así se los podía decir Lo siguiente es esto, que es una pulsera Y es así Es muy lindo, tiene algunas cositas Un trébol, un delfín Que más que dos tiene Más que nada lo compré por eso, por el tema de delfina Entonces más que nada lo compré por eso Tiene dos delfines Y creo que la otra es una vaquita de San Antonio Y después bueno, es toda ampliativa Nada del otro mundo, la verdad que con las pulseras soy así como Tranqui En general en realidad Así que nada, no tiene mucha cosa Y lo otro está en esta bolsita Que son collares Si ustedes saben, a mí siempre me tuvo la locura por los aros Ahora no se están usando tanto los aros así Obviamente ahora con calorcito seguramente voy a usar Pero estoy más de los aros así Y ahora vieron que se usan más los chokers Los collares y eso Y las pulseras Entonces es como que También me agarro por ese lado Así que me compré un par de collares Porque creo que tengo Tres collares Dos Dos collares nada más Hablando de eso, de la moda y demás Me compré un choker Que creo que es el primero Sí, es el primero que tengo Este me salió 31 pesos Es así, pero me gustó el diseño Porque tiene como si fuera Parecida como si fuera encaje Y tiene acá Esto Nada del otro mundo Hay otros que tienen más cosas Hay otros que tienen menos cosas Hay mucha variedad Así que me gustó Y para probar A ver cómo me quedaba Quería ver qué tal Lo otro que me compré Es acá Los collares Que también son muy básicos Y me van a decir Ah, eso es una aburrida Para qué me mostrás eso Pero A mí me gustan Y no sé Nada Quería mostrarles En primer lugar Me compré este Que es plateado Con cositas rosas Hojitas rosas Me salió 46 pesos Y me pareció Algo lindo Para cuando por ahí Te pones algo blanco Algo negro Algo muy Muy tranqui Y querés complementarlo Con algo Pum Te pones esto ahora De color Con un color rosa Me pareció lindo Ahora para primavera Verano Y no tengo ninguno Así con colores Así que Nada Para cambiar un poco Y salir de mi zona de confort Y los dos Que siguen Son iguales Nada más Que de diferente tamaño El plateado Me salió 40 Y es más finito Que el dorado No sé si se llegará a notar Es más finito Y este es más pesado Obviamente Y este el dorado Me salió 44 Que estos generalmente Los veo como a 70 80 pesos Así que me pareció Bastante bueno el precio Y nada Me compré Estos dos Que son las típicas cadenas Que no tienen mucha ciencia Pero a mí me gustan mucho Y bueno Eso sería todo Como ven Son Nada 5 cositas Pero quería mostrárselas Cuento también Que tengo un Instagram Nuevo Que es Flor Anabel Makeup Que me pueden Lo voy a dejar abajo Así que me pueden seguir Ahí si quieren Que ahí mi idea Es poner cosas Más relacionadas Al canal A maquillaje Y demás Y en un futuro También para que me quede Por el tema Del maquillaje Y para trabajar Y demás Así que bueno Nada Por eso lo hice Así que Si quieren sumarse No tengo mucha foto Porque recién lo abro Pero bueno Son más que bienvenidos Así que Creo que eso es todo Déjenme saber Si quieren ver Algún home Tengo uno o dos más Para mostrarles De natura A bomb Porque no quiero tampoco Pabullar con los videos Disculpen la tardanza Anduve con problemas familiares Una pérdida familiar Entonces por eso también Se me complicó un poco El tema de los tiempos Y poder editar Pero yo tengo como Tres videos que les hice Y los tengo que editar Me tengo que sentar a editar Ese es el tema Así que bueno Disculpas Pero como siempre les digo Gracias por seguir ahí Por estar ahí Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao chao Uh, me lo puse al revés Que genial Pero bueno Ay, me enredé el pelo No veo No veo Tenés que aducharte ¿Por qué? Porque no te ves Si no ¿Ahí? Uh, uh Pero no veo así ¿Quién es eso? Tati Te manda un saludo ¿Eh? Te manda un saludo Tati ¿Cómo está? ¿Qué? Yo